Estás equivocado, oye, oye, estás equivocado Pero que estás equivocado, estás equivocado Le pueden llamar candela, siempre cabina encendido Bueno y pero quedó en su campillo, dice que ya tiene que ser mal Si te había pensado por un segundo, que no estaba en el asunto y lo había tomado Estás equivocado, oye, 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 estás equivocado Pero que estás equivocado, sigues equivocado